Con muchísimo gusto, como cada 15 días, a mi querido Arsinoé Orihuela. ¿Cómo estás, mi querido Arsinoé? Bienvenido a Resentidos. Hola, Jonathan. ¿Cómo estás, Mano? Un abrazo, un fuerte abrazo a la distancia y un saludo a las audiencias de Resentidos. A la audiencia resentida que se está conectando. Ya sabes tú, por un montón de lados nos están viendo en toda la República Mexicana y también nuestros paisanos que son héroes en Estados Unidos. También nos ven. Hay mucha audiencia ya. Arsinoé, pues te saludo con mucho gusto. Y bueno, vamos a tratar un tema que hemos estado, por cierto, tratando toda la semana aquí en Resentidos. Pero bueno, no sé por dónde quieras empezar. Como base, este intercambio, no sé si quieres que empecemos como base del análisis de lo que traes preparado para este día. Este intercambio de ideas, esa discusión que se llevó a cabo esta semana en la mañanera entre Ledesma, que es un periodista, y entre López Obrador. ¿Qué quieres empezar? Si quieres empezar por ahí, ¿cuáles son tus apuntes? Pues sí, arranquemos con ese tema. A mí te voy a ser francos. Yo soy entusiasta de ese tipo de diatribas, de debates, de discusiones. Me parece que allí está una de las más claras señales del cambio y la transformación que está viviendo nuestro país. O sea, imagínate la posibilidad de que un periodista crítico pueda cuestionar a la estrategia, porque no es una cuestión personal, sino a la estrategia de seguridad, paz del gobierno federal y que reciba una respuesta en esa misma, digamos, dinámica de horizontalidad, dialógica, circular, en la que siempre existe el presidente. Así que yo lo celebro. Yo sé que por ahí, como tú bien dices, en las redes sociales algunos no lo toman muy bien. Insisto, yo soy de los que celebra que en nuestro país se puedan dar ese tipo de discusiones y debates entre la máxima figura de autoridad y un periodista independiente. Me parece valiosísimo. Ahora, para entender un poco lo que fue ese debate entre Ernesto Ledesma y el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo que hay que considerar lo que han sido las mutaciones vertiginosas de la política nacional y del ánimo político del país, digamos, a modo de contextualización. O sea, primero, por lo menos desde el movimiento por la paz con justicia y dignidad, que después todos sabemos en qué terminó eso, pero en fin, cuando todavía tenía vigencia, congruencia, consistencia. O sea, había en México un secreto a voces que empujaba, que pugnaba por enunciarse sonoramente. Y era la idea de que el gobierno y el crimen organizado eran una misma cosa. Evidentemente, el Estado invirtió muchos recursos para convencer de que eso no era cierto y de que sí existía, digamos, la frontera entre el Estado y la delincuencia organizada. Pero aconteció a Yotzinapa, que además de ser la suma de todos los males del neoliberalismo, fue como una especie de confesión involuntaria de esa conexión, ensamblaje entre el Estado y el crimen organizado, y se cayó la mentira de ese supuesto antagonismo entre esos dos universos. Y muy rápidamente, es decir, muy rápidamente, cuatro años después de esa tragedia confesión involuntaria de Yotzinapa en 2018, llega al gobierno una fuerza política que se presenta como honesta, con la divisa de la honestidad opuesta, evidentemente, a la simulación y ajena al mundo de la corrupción del Estado y el crimen organizado. Y fíjate lo que eso significa para ese nuevo gobierno. O sea, tener que ganarse la confianza de la población en el contexto más adverso, es decir, de menor confianza o de nula credibilidad de las instituciones del Estado. Tal vez en toda la historia del país. Fíjate, mi madre, que no es politóloga ni especialista en estas cuestiones, cuando recién gana la elección el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo primero que ella dice, lo primero que hace a modo de intuición, es que el proyecto de este nuevo gobierno es tratar de construir una relación de confianza entre gobernantes y gobernados, entre el gobierno y la gente. Y toda la arquitectura institucional, digamos, del Estado mexicano históricamente se construyó sobre la base de la desconfianza, digo, sobre todo nuestro sistema electoral, estos mecanismos de auditoría, fiscalización, nuestros órganos de transparencia, etcétera. Entonces, ahora se intenta lo contrario, es decir, reconstruir ese edificio gubernativo estatal a partir de lo opuesto, es decir, a partir de la confianza entre gobernantes y gobernados. Y empiezo con esta acotación porque si no es imposible entender las dinámicas del debate público en torno a la seguridad y la violencia en el país. Ahora, ya situados en este contexto, podemos entender por qué el 90% por lo menos de las notas de la prensa y de la opinión pública en México gravitan alrededor de los hechos de violencia. O sea, por un lado, digamos, esta presentación sensacionalista de la violencia de los medios de comunicación o incluso la exposición legítima de un problema de violencia como la que llevó el compañero Ledesma a la mañanera. Y, digamos, por otro, la defensa con uñas y dientes de la estrategia de seguridad del gobierno, habitualmente acudiendo al argumento de la herencia de la crisis de la violencia, que no es mentira, digamos, es una realidad inobjetable. O sea, a ver, de todas las organizaciones del narcotráfico que existen y que operan hoy en México, pues fueron creadas entre los ochentas y el 2014 y son entre 12 y 16 cárteles del narcotráfico. Ninguno se formó en el gobierno actual. Entonces, digamos, desde este antecedente tenemos que analizar cuál es el comportamiento y el significado de la violencia, lo cual evidentemente es muy difícil, como hemos visto en Guerrero, porque, digamos, sobre todo el narcotráfico y el crimen organizado en general es un problema político que tiene fuertes bases sociales. Entonces, asistimos, digamos, a situaciones de violencia que tienen diferentes orígenes y disparadores. Unas son por dinámicas locales, digamos, de conflictos muy añejos, otras por las viejas y nuevas rutinas de los cárteles del narcotráfico y otras, pues sí, por la instrumentalización política de la violencia, que es claramente la apuesta de la oposición para desestabilizar a la 4T en la antesala del 2024 y otras, bueno, pues una mezcla de todo lo anterior. Ahora, en este contexto de todo lo que aquí hemos hablado, explicado y que en tus intervenciones también anteriores has tenido bien explicar con respecto a ver la violencia de una forma mucho más profunda que solo de la manera de los muertos, las balas y todo esto, sino entenderlo en su dimensión. ¿Cómo estás viendo la parte de la estrategia? Las fortalezas, las debilidades, y si acaso estas debilidades de la estrategia también son atribuibles a la herencia, ¿no? Cuando vemos un estado en donde hay ya el crimen organizado, tiene una gran raíz, hecho una raíz que incluso yo he hablado de que en muchos lugares es un factor de bienestar, es decir, provoca bienestar en el grueso de la población y esto hace que haya una defensa, que haya impunidad, evidentemente, que haya una defensa de los pobladores hacia sus capos, hacia los líderes del crimen organizado que operan en ese lugar porque tienen una conveniencia inmediata de algo que les provoque bienestar. Con todo esto, este contexto, piensas que son más fortalezas que debilidades y esas debilidades, ¿a qué las achacas? A una falta de entendimiento de la situación, a una falta de estrategia más, digamos, más feroz, que es lo que además está pidiendo la derecha, ¿no? Que haya más balas, que no haya brazos, que haya puros balazos, balazos, balazos y balazos, ¿no? Y ellos dicen que con eso vas a pacificar. Aunque nunca ha estado, por cierto, en el discurso de la derecha, la pacificación. Hablan del combate al crimen organizado, la guerra contra el crimen organizado, es decir, siempre utilizando la violencia para atacar la violencia. Nunca han hablado de pacificación. ¿Piensas que esta estrategia tiene estas debilidades? ¿Por qué tiene estas debilidades? ¿Y sientes que este proceso y esta estrategia va encaminado a crear paz? Porque a lo mejor solucionar el problema de la violencia puede ser muy rápido si metes a la cárcel a todos, si haces un estado de excepción, donde no valgan los derechos de las personas, de los criminales, las encierres, las trates como peor que, más bien como no humanos, y entonces tienes algo como lo que sucede en El Salvador. Pero eso, a la par, ¿qué es lo que te va a provocar en las siguientes generaciones? ¿Qué repercusión social va a tener en las siguientes generaciones, en el ambiente de la población? Eso puede ser muy fácil. Pero lo otro es construir la paz, que además es un proceso mucho más lento, porque no solo tiene que ver con policías y ladrones, o policías sin arcos, sino que tienes ahí un elemento muy complejo de solucionar el problema de la desigualdad que crearon treinta y tantos años del neoliberalismo, el problema de la pobreza que crearon treinta y tantos años del neoliberalismo, el problema de la desesperanza y la desesperación de la falta de oportunidades que crearon treinta y tantos años del neoliberalismo. Es decir, si se ve la película completa, es un proceso lento que a veces incluso parece que no funciona, pero que en lo profundo claramente está funcionando y claramente vamos a tener en un futuro un resplandecer de esta estrategia, si se continúa esta estrategia, y vamos a poder lograr una paz duradera, una paz con justicia. ¿Cómo ves esta parte de los claros oscuros de esta estrategia, de las debilidades y fortalezas? Claro, pues sí, efectivamente tiene claroscuros. Ahora, lo primero que hay que decir es que ya se instrumentó, digamos, ese modelo bukeleano en México, pues fue básicamente el sexenio de Felipe Calderón con todos los resultados que nosotros conocemos. No es lo mismo perseguir pandillas, meter las presas, negociar con las cabecillas de esas organizaciones, que cárteles del narcotráfico con vínculos, inclusive a escala transnacional, internacional, fuertemente pertrechados, abastecidos permanentemente de armas de fuego por el principal exportador de armas que es Estados Unidos, con una frontera de 3 mil kilómetros, el principal consumidor de drogas. O sea, digamos, la equiparación es imposible, como por ahí han intentado tal vez hacer algunos. Pero, digamos, recuerda que, digamos, ya lo hemos tratado acá. Lo primero que dispuso el presidente Andrés Manuel López Obrador fue ese cambio desde el Estado, del estatus de guerra por el estatus de paz. Es decir, se da por terminada formalmente la guerra contra el narcotráfico, se promueve una amnistía y pacificación que, de hecho, básicamente se enarboló desde la campaña de 2018. Pero eso de ninguna manera significa que se terminó la violencia ni la presencia de los cárteles del narcotráfico y, tristemente, ni la inseguridad cotidiana. En el mejor de los casos, digamos, transitamos como en Colombia, de una guerra a una paz armada con muchos grupos irregulares fuertemente armados, como estamos viendo, de hecho, en algunas entidades del país. Así que, bueno, nosotros tenemos que ser claros y francos y reconocer que la disminución de los índices delictivos hasta ahora ha sido relativamente mínima. Eso no significa, como tú bien señales, que la estrategia no esté funcionando. Lo que sí creo es que falta tal vez una estrategia de corto plazo. Está claramente trazada la estrategia de mediano y largo plazo de pacificación del país, pero tal vez por ahí está manca en el sentido de una estrategia, digamos, de protección, ya no solo de priorización de las vidas, sino de protección de las vidas en este contexto en el que, evidentemente, todavía está en curso la guerra a pesar del decreto de paz desde el Estado. Ahora, también es cierto, y también lo comentamos en otros programas, que este cambio de estatus significó algo muy importante, digamos, en términos éticos, en términos políticos, en términos de seguridad, ¿no? Y que es que el Estado mexicano dejó de ser el principal generador de las violencias, el principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos, es decir, se sustrajo al Estado mexicano de esa ecuación del crimen y la violencia. También hubo una resignificación del uso de las Fuerzas Armadas, esto hay que decirlo, ¿no? O sea, muy pocas veces escuchas esto en el análisis, pero si te das cuenta, todos los ejércitos del mundo tienen esencialmente dos atributos o rasgos, ¿no? Uno, la disciplina, y dos, la fuerza, la fuerza represiva, ¿sí? Y lo que uno puede observar es que el presidente acude a las Fuerzas Armadas no por su carácter represivo, como ha demostrado insistentemente la acción, la actuación de la Guardia Nacional, y sí por la disciplina que posee esa corporación. Si no hubiera sido imposible crear, digamos, una fuerza de ocupación territorial como la Guardia Nacional con presencia en todas las entidades del país y construir megaproyectos como los que están en curso o bien ya acabadas las obras en menos de seis años, ¿sí? O sea, eso es evidente. Por eso el presidente, digamos, es tan tajante a la hora de contestar a los reporteros que asisten a la mañanera y presentan hechos de violencia, ¿no? Y pues les recuerda que no somos iguales, refiriéndose naturalmente a los gobiernos del pasado, como queriendo decir, sí, a ver, las instituciones del Estado son parte crucial de este gobierno, pero operan bajo otra lógica diametralmente opuesta. Y claro, eso también tiene que ver con lo que te acabo de decir, ¿no? La idea de tratar de construir una nueva relación entre gobernantes y gobernados que pase por la confianza y no por la desconfianza que es lo que caracterizó a gobiernos del pasado, ¿sí? Vamos, hasta ahí, hasta ahí todo bien. Me parece que el presidente, insisto, en su calidad de jefe de Estado, pues hace su chamba, la chamba que le corresponde. Pero nosotros tenemos que hacer el balance de lo que ha sido la estrategia de seguridad hasta ahora. Yo creo, con esto, digamos, cierro la respuesta a tu pregunta, creo que a la estrategia de abrazos no balazos le falta un proceso de gran calado, no concentrado en un solo episodio como Ayotzinapa, sino de gran calado de memoria, verdad y justicia. Es decir, un programa de reparación a las víctimas para incentivar, ojo acá, esto es lo fundamental, incentivar el involucramiento de toda la sociedad. Para mí esa es la parte fundamental. Y lo otro es un maxiproceso, o sea, es necesario un maxiproceso que judicialice, que castigue la complicidad de servidores públicos, empresarios, traficantes de influencias con el narcotráfico. Es decir, hay que socavar la base social y política de la delincuencia. Y hasta ahora es evidente que, por lo menos en algunas entidades, eso no se ha logrado. También muchas veces, porque no hay la cooperación de los gobernadores. Sí es cierto que la mayoría de estas entidades están gobernadas por la oposición, de las que tienen menos disposición para colaborar, pero no debe ser nuestra única variable del análisis. Hablas de la reparación, hablas de muchas cosas que son importantes. Se está haciendo un esfuerzo en la cuestión de la memoria. Es importantísima, me parece, la memoria de las víctimas, la memoria de los acontecimientos, con respecto a lo de la guerra sucia. Creo que hay un avance muy sustancial y muy importante. Con Ayotzinapa también, evidentemente. Pero esto nos conlleva, Arsinoe, a un reto mayúsculo, porque no creo yo que alcance el presupuesto para llevar a cabo un proceso como el que estás, el que bien estás explicándonos. Me parece que sí se llegó al gobierno en todos los sentidos a hacer lo que se podía hacer con lo que se tenía. Y eso limita, en muchos sentidos, muchas esferas. La cuestión económica puedes hacer el giro con muy, estamos muy acotados también en el presupuesto. O sea, nuestra economía en cuestión de presupuesto y de captación de presupuesto a través de los impuestos es pequeñísima en comparación de otros países. No tienes operación. Pero ahí puedes delinear y distribuir y crear un estado de bienestar, que es lo que estamos viendo. Pero hay otras cosas que no dependen solo de distribuir un presupuesto, sino dependen de otros poderes, como el Poder Judicial, y que dependen de tener un presupuesto ilimitado para lograr hacer y crear todas estas condiciones de memoria y de reparación del daño de la que tú hablas, porque todavía no conocemos tal vez incluso el monstruo o el tamaño real del monstruo que se creó a partir del 2006 con la destrucción del tejido social. Entonces sí creo que en ese sentido este gobierno está haciendo en todo lo que puede con lo que le dejaron. Y eso supone un proceso mucho más lento en todas las esferas y que obviamente la parte de la seguridad es la más sentida porque es la que vivimos y la que estamos involucrados, por así decirlo, todos los días, todo el tiempo desde que salimos de nuestras casas y estamos en un trayecto y regresamos, o viajamos y regresamos. Es algo sentido, es algo que se puede palpar mucho, pero me temo que si estamos en una posición de esa, profundizar la transformación tendría que pasar también por una reforma hacendaria, una reforma en donde tengamos más recursos, donde nuestra economía crezca, pero también por la parte del Poder Judicial, Arsinoé, que hablando de todo esto que tú hablas, no es algo que pueda hacer el Poder Ejecutivo, es algo que tiene que promover y que pasa por las ligas, por decirlo así, por la materia del Poder Judicial. Tanta impunidad provoca violencia, o sea, la impunidad es un factor de no pacificación en el país y entonces es donde tenemos que hablar de profundizar cómo podemos tener esto teniendo una reforma de gran calado al Poder Judicial, porque hoy el Poder Judicial me parece que, y los jueces, están obstaculizando un proceso de paz y eso creo que también es importante señalarlo. Eso por un lado, Arsinoé, y ya para cerrar, lo siguiente, el uso político de la violencia en el proceso electoral como una forma en donde se utiliza, por un lado, el poder del narcotráfico en ciertas regiones, evidentemente, el cómo se impulsa a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación corporativos, hegemónicos, y por otro lado también, pues esta parte de la oposición, hablando de que tenemos un país que está al borde del incendio, que se está incendiando por todos lados, que no hay gobernabilidad, poniendo ejemplos muy, muy, digamos, muy concretos, muy particulares, y diciendo que el país se está incendiando. ¿Cómo ves estas dos cosas que te estoy planteando? Pues sí, definitivamente en relación con lo primero, pues ya lo hemos comentado también aquí en el programa, urge una reforma del Poder Judicial, porque es el único de los poderes que tiene la facultad de aplicar y o en su defecto suspender la aplicación de la ley, que es lo que ha hecho en los últimos 12 años. Por eso tenemos entidades federativas con tas de impunidad que están muy cerca del 100% o en su defecto en el 100%, especialmente antes del 2018. Ya hemos comentado que es necesaria la sinergia de esos tres poderes para llegar a ese escenario en el que se puede impulsar más eficazmente un proceso de paz en el país. Y yo solo, digamos, insistiría en la necesidad de un mayor involucramiento de la sociedad. Hasta hace muy poco, de hecho, estaba haciendo yo una investigación sobre el tema de la guerra contra el narcotráfico y con unos compañeros que he hecho en el ámbito académico. Me preguntaron sobre qué versaba la investigación y dije sobre la guerra en México y preguntaron cuál guerra. Estoy hablando de gente que está en el ámbito académico. Entonces, tenemos que tener la noción de que estamos saliendo de un proceso de guerra y eso tiene que socializarse. A ver, y lo conecto de una vez con la otra pregunta que tú me estás haciendo. O sea, efectivamente hemos visto muchos episodios de violencia recientemente en el país. O sea, yo creo que habría que analizarlos primero individualmente y luego en conjunto, ¿no? Si no, si no corremos el riesgo de ese amarillismo y sensacionalismo de la prensa de derecha. Tienes, por un lado, chilpancingo, ¿no? Que es básicamente lo que está en este momento instalado en los medios de comunicación. Tomado, si tú quieres, por la base social de un grupo criminal, tienes el asesinato del compañero periodista en Nayarit, el desplazamiento forzado que hemos visto del que presentaron inclusive ayer en la mañanera en el caso de los municipios del sur de Chiapas, secuestro de funcionarios, los ataques, ¿no? Este, con explosivos en Jalisco, y bueno, de hecho lo comentamos aquí en el último programa, el asesinato de Hipólito Mora en Michoacán. Entonces, si tú das cuenta, hay muchas entidades asustadas por la violencia, inclusive algunas de ellas gobernadas por las siglas de nuestro movimiento. Ahora, la primera conclusión a la que uno tiene que llegar es que la guerra continúa. O sea, y entonces, diga, ese proceso de socialización de la verdad tendría que apostar justamente a enseñar la situación por la que atravesa el país, por la que atravesó el país y por la que atraviesa actualmente el país, ¿sí? Es decir, informar sobre el decreto que desde el Estado se impulsó para pacificar al país después de un proceso de guerra, de decreto de guerra desde las más altas esferas del poder político. Entonces, esta guerra evidentemente sigue su curso. esa sería una primera conclusión, especialmente en algunas entidades, ¿no? La segunda conclusión es que el plan de paz y seguridad pues se está aplicando, o sea, se está aplicando como demuestra también el caso de Guerrero, o sea, se priorizó las vidas humanas, ¿no? Se usó a la Guardia Nacional como fuerza de contención, eran creo que solo 500 para cerca de 6 mil manifestantes. Entonces, se usa la Guardia Nacional como fuerza de contención y no de confrontación, digamos, para aquellos que siempre avientan el estribillo de la militarización por todo lo que esa palabra evoca, ¿no? Básicamente represión, ¿no? Y se aplicó el abrazos no balazos cuando la propia Secretaría de Seguridad Pública llama al diálogo entre las partes, ¿no? La tercera conclusión es que la estrategia de seguridad, yo algo diría, tiene algunas limitaciones, ¿no? que impiden, digamos, que esos índices de violencia se reduzcan más eficazmente, yo insistiría mucho en esa cuestión del corto plazo sin el uso de recursos, sino con un mayor involucramiento de la sociedad en el proceso de paz. Y bueno, el otro par, digamos, de conclusiones que tienen que ver con lo que acabas de plantear es que la oposición va a instrumentalizar esta violencia con fines políticos para desestabilizar la transmisión de poder en 2024. O sea, eso es evidente porque el, digamos, el PRI y el PAN o el PRIAN históricamente, tradicionalmente, acostumbran, para decirlo en el narcolenguaje que ellos acostumbran usar, calentar la plaza, por calentar la plaza, entiéndase, al país, ¿no? En la antesala de todas las elecciones lo hicieron en 2018, ¿recuerda que hubieron cerca de 500 funcionarios públicos asesinados? Lo hicieron también en 2015, lo hicieron, bueno, en 2012, en el 2006, no se diga. O sea, es evidente que la oposición va a acudir a la violencia, que va a aprovechar esos episodios de violencia que responden a la guerra que venimos arrastrando para utilizarla con fines políticos, para presentarla siempre amarillistamente, sensacionalistamente, para desestabilizar desestabilizar para golpear al proceso de, ya no solo el electoral, porque, vamos a ser francos, básicamente el proceso de transmisión de poder dentro de la propia 4T, es decir, la continuidad de la 4T es lo que apuesta a dinamitar con el uso de la violencia a la oposición. Muy bien, Arsinoe, pues te agradezco muchísimo como cada 15 días los jueves el que nos puedas hablar de estos temas que son de suma importancia, ya veo ahí por el chat que han dicho que son fans tuyos, que empiezan a hacerse fans tuyos de lo que nos planteas aquí cada jueves. Te agradezco muchísimo tu colaboración, nos vemos en 15 días, te mando un abrazo. Nos vemos en 15 días.